¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, una semana más. Soy Riberte, mi teté para los amigos y... ¡Especial! Orgasmo, increíble, o sea, soberbio, es decir, se me faltan los adjetivos, sé que estoy siendo un poco fanboy, pero es que ya tiene un añito, Star Citizen acaba de llegar a sus 365 días y no lo podía haber hecho con una salud mejor que la que vimos en el stream del jueves pasado, en el que hizo una auténtica demostración de fuerza. Conmigo, como siempre, están aquí nuestros queridos habituales, nuestros sospechosos habituales, entre ellos Frost Raven. ¿Qué tal, Frost? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Veo que la noticia te ha dejado anonadado, o sea, estás ahí. Buenas tardes. O sea, todavía estamos paliando los efectos del stream. Nuska también está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Nuska? Por supuesto que estoy aquí. Pues muy buenas a todos. Y cómo olvidar, por supuesto, también a Adamantter, el hombre que nos presta su casa, como ya hemos dicho muchas veces, para poder colgar estos podcasts, Adamantter. Pues buenas tardes y seguimos recaudando dinero. 22 millones ya. Siguen recaudando dinero. Nosotros, por desgracia, no percibimos nada por hacer esto. Ya podríamos. ¿Alguien quiere hacer un Kickstarter para financiarnos? ¿Eh? ¿Sí? Gracias. Venga, me lo enviáis al correo. O sea, yo intentaré hacérselo llegar a Chris Roberts, que me dirá que Naranja es de la China, pero bueno. En fin, vamos a empezar con este especial, como os hemos dicho. El jueves, como recordaréis, a unas horas intempestivas para nosotros, los españoles, nuestros amigos de Sudamérica quizás lo verían por la tarde, en un horario más democrático, como quien dice, Pudimos ver ese ansiado streaming y no decepcionó. Novedades, conceptos, herramientas que tendremos a nuestra disposición, nuevas naves, confirmaciones y concursos. Bueno, bueno, bueno. Es decir, sobredosis. Sobredosis de Star Citizen para nosotros, los aficionados. Y creo, chicos, que podríamos empezar hablando un poco sobre la organización que ha tenido Chris Roberts, la maestría que ha tenido a la hora de coger la batuta de todo este proyecto y dirigirlo, como así nos lo demostró en los distintos vídeos de presentación de los programadores, artistas y demás partners que están colaborando en la elaboración del Star Citizen. No sé si alguno de vosotros quiere empezar con este temita. ¿Adamanter? Pues yo creo que lo que vimos en el streaming del pasado jueves es la plasmación del proyecto que tenía en la cabeza el día que presentó el juego hace un año. Está claro que él sabía lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y lo está haciendo así y está desarrollando el juego a una velocidad sorprendente. Mucha gente cree que está añadiendo demasiadas cosas y que no va a poder hacerlo y yo creo que tiene clarísimo que lo que está añadiendo lo puede hacer porque tiene perfectamente diseñada la estructura de desarrollo del juego. Ha dividido las distintas partes a desarrollar entre distintos equipos y les está asignando las tareas y están trabajando todos al mismo tiempo en paralelo con lo cual el desarrollo es súper veloz y nos ha podido mostrar cosas fantásticas. Hemos visto concept stars maravillosos y vídeos de, por ejemplo, del dogfighting que se ve que está muy avanzado. Es que realmente la gente pensaba que este hombre estaba poniéndose de acuerdo con un montón de estudios para crear el juego y que no habían hecho nada, que simplemente estaban en reuniones. Pero podemos ver por todas partes cómo están convirtiendo concept art en assets para el juego, en dudas, en material que va a ser exportado a todos los pequeños módulos del juego que lo hacen, lo van a hacer grande. Y, por supuesto, no pueden mostrar cosas que estén inacabadas públicamente porque ya sabéis cómo es la gente. Ven unas texturas de mala calidad y la gente empieza a echar mierda sobre el producto. Que es una cosa que, por cierto, yo ya tenía, por así decirlo, no es que lo viera venir, pero me extrañaba que los últimos Wingman's Hangar fueran tan parcos en detalles y es porque se estaban guardando toda la artillería pesada para este evento. Es decir, para este streaming que nos ha mostrado y ha hecho las delicias de los aficionados que estábamos esperando algún tipo de actualización sobre el juego. Es decir, ya fuera a nivel técnico, a nivel de lore, a nivel jugable... Es decir, cualquier cosa que os podáis imaginar. A mí, personalmente, lo que más me ha gustado ha sido ver que vimos por allí un working process de cómo estaban los de Turbulent trabajando con el artwork, metiéndolo en ese white box que decían, luego pasándolo al motor gráfico. A mí me ha parecido impresionante toda esta zona que, aunque no esté terminada, aunque sea todavía un working process, ver cómo sí que están trabajando, cómo se lo están currando cada día un poquito más. Y muy, muy, muy bien. Con unos resultados, vamos, increíbles. La prueba de que están trabajando mucho más de lo que nos imaginamos es que nos han metido de sorpresa la Avenger en el hangar. Cuando nadie esperaba a la Avenger. Era una nave que incluso esperábamos mucho antes, por ejemplo, la Catlass. Y no, no, nos han puesto a la Avenger. Una nave que, en teoría, está mucho menos desarrollada, no estaría mucho menos desarrollada que, como digo, como la Catlass, que se sabe de ella prácticamente desde hace un año. Y, en cambio, nos presentan así de sopetón la Avenger. Eso demuestra que están trabajando a destajo. Básicamente, lo que nos han hecho es un combo breaker. Y, no sé, más cosas que podríamos contar del Avenger en este sentido del Escuadrón 42. Me lo comentaba antes Frost en el backstage, como se suele decir. Es que, sí, comentar que la nave esta surgió en plan sorpresa, que necesitaban una nave para enseñar a los jugadores a pilotar durante la visión tutorial del Escuadrón 42. Y la desarrollaron especialmente para eso. Se la enseñaron a la gente, la gente estaba interesada y la empezaron a comprar. Y, como parece que el Escuadrón 42 ya está desarrollándose en... Bueno, en una de las noticias que vamos a hablar hoy, en Manchester, parece que el modelo ya lo quieren tener listo para empezar a hacer sus pinitos con los scripts, pues nos lo han enseñado, nos lo han adelantado y ahí está, en el hangar. Hombre, también, respecto a lo que decía Ada, sí que se ve que ha sido muy de sorpresa, muy rápido, pero también es que había una demanda, por lo que nos han contado. Nos han contado que había un montón de gente que decía, pues a mí una nave que no sea la 300, porque yo no quiero ser un magnate aquí que tenga un BMW, no, yo quiero tener una nave que sea funcional, que me sirva para cazar recompensas, que tenga una cierta capacidad de carga, algo así intermedio, que no sea muy complicada, muy simplota. Y han respondido muy bien a esta demanda de la comunidad, también han respondido muy bien convirtiéndola no solo en un PledgeShip, sino además en un Package, un Game Package, y yo creo que chapo por ellos, por saber escuchar a la comunidad y por sacarlo así tan rápido y tan de sorpresa. Sí, es que la gente no tenía claro eso de ser un pijo espacial, un Space Posh, yendo por ahí en la 300i, había gente que decía, quiero una nave un poco más tradicional, espacial, y el look del Avengers se parece bastante a Zeus, que en el lore aparece como una de las primeras naves comerciales humanas, que iban por el sistema solar, moviendo mercancías y tráfico. Aparte que es un modelo reducidito, pequeñito, de la Zeus. Y la gente creo que le ha gustado por ese look clásico, en plan lanzadera espacial americana. Son tan clásicos los juguetores, es decir, les gusta lo clásico. Todos venimos de, bueno, la mayoría, no quiero decir todos, pero muchísimos venimos de simuladores clásicos, y es normal que apelen a ese tipo de gustos, para intentar lanzar estas nuevas chucherías que nos ofrece el juego. Creo que es el momento, de todos modos, que pasemos a hacer un análisis, o bueno, un análisis, una disertación, una paja mental, si lo preferís, acerca de Cloud Imperium Games. Porque a medida que va pasando el desarrollo del juego, creo que es más que evidente que todo esto, Chris Roberts lo tenía planeado desde un principio. Es decir, es como los Zylons de Galáctica, o sea, que existen más de 12 modelos de naves, en este sentido, son más de 12, pero Chris Roberts, desde luego, tenía un plan detrás de todo esto, y estaría bien que comentáramos un poco la estructura de Cloud Imperium Games a día de hoy, y lo que puede venir con el futuro, a través de sus distintos partners, programadores, y demás personal que tiene trabajando en este juego. Esperemos que no acabe como Galáctica, que lo hizo un mago. Sí, por favor. Bueno, Chris Roberts para mí es un mago, por todo lo que está haciendo, pero desde luego no hace magia, en el sentido estricto de la palabra. Bueno, a mí particularmente lo comentaba, no sé quién lo comentó, el otro día creo que fuiste tú, Frost, que ahora entiendes, o ahora entiendo yo también más o menos, por qué se llama Cloud Imperium Games. Es decir, porque ahora están ampliando estudios, ya llevan un par de Wingman's Hangar diciendo que están buscando nuevas oficinas, y es que se están dedicando a expandir su producción a niveles que en un juego indie, porque no lo olvidemos, Star Citizen es un juego indie, a fin de cuentas, no se había visto en ningún otro tipo de producción. Bueno, más bien que indie, sin indian a cojones, porque ahora mismo el estudio de Austin, básicamente, o sea, van a tener un edificio con balcones y varios niveles, y una zona, sí, 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 como por fin con esas oficinas, y luego van a tener Cloud Imperium Manchester, y parece, esto me recuerda bastante a lo que hizo CCP con Elif Online, que empezaron a crecer, acabaron como oficinas en Hong Kong, y están ampliándose, y me da la impresión de que el nombre de Cloud Imperium Games no fue puesto a la ligera, sino que lo de Cloud, y el Cloud Computing, y todo eso, quizá quieran crear una compañía de videojuegos que no solamente tenga Star Citizen, sino que sea una creadora de videojuegos al estilo Ubisoft, o CCP, o cualquier compañía, y empezar a hacer un poco frente a Valve, y a esas empresas, aunque, bueno, de todas maneras, Chris Robles se lleva muy bien con todo el mundo, por ejemplo, con Gabe Newell, que va a hacer este juego, es el amigo de los niños, sí, Chris Robles es el hombre que se lleva bien con todo el mundo, aunque lo dudo, pero, bueno, supuestamente es amigo personal de Gabe Newell, de nuestro gordo favorito de Valve, el hombre de las ofertas, el Papa Noel del verano, pero, pero vamos, que sí, que me da la impresión de que tiene un plan bastante ambicioso y realista, en que puede empezar a hacer juegos que ella me manda de ellos, pero el margen de beneficios no va a ser tan abultado como un Call of Duty o un Battlefield o un Sims. Bueno, en este sentido hay que ver que que ha dividido muy bien la producción del juego. Tenemos un equipo de diseñadores que se dedican a, que en este momento están trabajando en los sistemas de la economía y en los sistemas estelares y en los datos de los componentes de las naves y este equipo es el que está, por así decirlo, diseñando lo que es el núcleo del juego y a partir de ahí ya tenemos a los, a los programadores que es los que cogen todo eso y lo intentan integrar en el juego y sobre eso vienen los, los, ahí lo diré, algún día, los artistas, los artistas, los artistas que están desarrollando los concept arts y hacen los, los muñequitos y las navecitas y los planetas y las, las plataformas de aterrizaje y las estaciones y los asteroides y de los que, bueno, vemos de vez en cuando algún concept art pero evidentemente no vemos ni la cuarta parte porque nos hemos visto, hemos visto en el, en el vídeo del streaming unos, por ejemplo, todo lo de las, los, los concept art de las femeninos de la escasez recompensas eran fantásticos y tenemos concept art de los aliens, de naves aliens, de, bueno, o sea, es abrumador la cantidad de trabajo que se ve que están haciendo y, y se ve que lo tienen muy bien organizado y, por eso confío mucho en que el juego va a salir mejor de lo que incluso nos esperamos. Pues yo como, como inciso así, eh, también ha habido algunas cositas de lo que acabas de decir, Ada, que me ha llamado la atención, que han dicho, que nos han dado pistillas por ahí, como cuando vimos el vídeo del equipo de diseño que decía que es probable que dentro de poco vamos a tener ya las stats más cercanas, no sé, sabemos que todavía no es final, que hay que hacer balanceo en el dogfighting, pero que van a empezar a salir ya un montón de stats de naves, de armas, de motores y de todo esto tanto en la web como igual en nuevos, en el, ahí, lo diré, en la tienda en la Voyager Direct, que probablemente también vayamos a tener muchas cosas prontito, jugosas. Sí, pero eso es obligado, si, teniendo en cuenta que se supone que para finales de diciembre publican el módulo hangar, no, para entonces tienen que tener tienen que tener claro los stats por lo menos de las armas fundamentales, las básicas y de momento solo conocemos de dos o tres cañones y un par de misiles y poco más y todo lo demás está en el aire y entonces es obligado. Siempre, aparte del plan principal tener un, si os acordáis de la página que surgió tras Kickstarter, originalmente había una zona de ingeniería que nunca se activó y luego se hizo el revamp a la página moderna y supuestamente va a haber una sección de ingeniería en la que podemos robar nuestros mods y hacer digamos diferentes setups de naves y eso es una cosa que tienen planeado hacer junto con la Galactopedia, quieren crear un soporte web muy robusto que sea igual que en el juego de manera que ambas maneras de acceder a este mundo no estén separadas por un software. Y respecto a eso de las cosas también lo escucharíais esto de que han creado un mini setup para probar todas las armas y todas las zonas ahí sin tener que aplicárselos a una nave en plan galería de tiro a mí me molaría un huevo que solo nos dejaran probarlo al menos en algún momento no sé si a través de una zona de ingeniería o algo así Probablemente Dios tiene Dios tiene un plan para todo Gallus como diría cierta fémina rubia cibernética cilona por así decirlo por Dios podemos entender a Chris en este punto básicamente Hablando de otras cosas por ejemplo ya que hablabais de concept arts y de distintas cosas que están implementando ¿Qué os han parecido los modelos de cazarrecompensas mercenarios en ambas variantes que han salido y también los diseños extraterrestres? A mí sinceramente esto de las mujeres pues opiniones encontradas un poquito porque ha habido algunos concept arts que estaban súper chulos por ejemplo el modelo de cazarrecompensas número 2 que estaba ahí con unos implantes biónicos acojonantes además con la cara así como si fuera una máscara en plan Harley Quinn me ha gustado mucho y la 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 chica también de la confederación de Wing Commander vestida ahí con un traje que sería yo lo veo un poco como la versión femenina del traje del calvito que tenemos en el hangar me ha gustado mucho sí justo la versión femenina de Mr. Proper que no que no es calvita pero bueno que se nota que es una tía y no solo porque lleve la la postura de oiz mira mi kimonazo y mira que maquillada voy la mujer está con el velo en plan hijab y luego que va con los tatuajes enseñado tripita y barriga es más tengo la sospecha de que ni siquiera lleva bragas porque esa zona está muy oscura y luego los correajes ahí las botas de ay madre mía se les ha ido bastante la olla pero bueno teniendo en cuenta de que estos tipos vienen de muchos de ellos llevan dibujando elfos y elfas y orcos y orcas y horrores de fantasía épica durante diez años porque la mayoría vienen de compañías de mmo que trabajan allí en austin y la mayor parte del género es precisamente eso pues están cansados de hacer las pelinguis épicas pelinguis elficas y le quieren hacer robo pelinguis bueno pues imagino imagino que tendrán un arte más lo que me ha gustado del concepto tarde es lo etereogéneo que es mostraron muchísimos estilos de ropa muchísimos estilos de vestuario y también increíblemente a estas alturas del desarrollo enseñaron un montón de datos de cómo va a ser el mundo cibernético los implantes que vas a poder conseguir a medida que tu personaje va siendo dañado incluso hay una foto de un concept art de un hombre que es un fullborg si la gente que ha jugado a cyberpunk sabe de qué hablo un hombre que solo te le queda la cabeza y la en medio de la espinal el resto es todo mecánico bueno yo no me no me obsesionera ya mucho con la con la que hace recompensas medio desnuda porque todos conocemos un poco a Chris y ese tipo de de apelación a los instintos más básicos no le gusta mucho sobre todo en sus juegos basta ver a su mujer sinceramente y no pero me refiero a los juegos otra cosa es la vida privada si pero influye te aseguro que influye y no no pero es que además ya lo dijo que no no le gusta no le gusta que las armaduras y las los repajes que enseñan demasiado en las las mujeres porque por otras partes no no quiere no no lo considera sexista y no 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 le parece elegante y yo no creo que vaya a haber ninguna hombre a lo mejor en algún bar y tal pues sí chicos sí pues es normal tío en la barra en las las de estas de donde bailan los bares y tal pues que tengan que enseñar un cuerpo pues es lo lógico y lo normal pero pero en 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 tema de armaduras y de trajes de de los personajes no sé yo creo que no vamos a ver mucha carne yo creo que lo máximo será a lo mejor un ombligo y poco más o podría ser como ha dicho Frodo las Robopilinguis de Bender que seguro que ha traído alguna de las suyas para hacer el juego y también por qué no afrontarlo de manera como hacía el Pirata Zombie Lechac que buscan los marineros después de una larga travesía un parque temático de atracciones básicamente con Robopilinguis en este caso bueno pero también también tiene que ver mucho con con lo que va a elegir la gente porque cuando como siempre que hay algún conceptarto nuevo o un anuncio nuevo siempre hay se desata una tormenta en los foros de RSI y siempre aparece el que dice oh me encanta es maravilloso sabes no hay mujeres que van semi desnudas puedo dejar que mis hijas jueguen y que tengan un modelo de mujer que no sea una pilingui que parezca una tipadura y luego hay gente que dice y por qué no me puedo hacer una pilingui si voy a tener la vista trasera cuando esté en FPS pues que al menos quiero poder mirarle el culo y entretenerme mientras voy de un sitio a otro de de spider o de cualquier sitio es que esto es internet en internet los hombres son hombres las mujeres son hombres y los niños son agentes del FBI es normal que la mayor parte de gente la mayor parte de hombres quieren hacer personajes avatares femeninos para poder disfrutar de la parte detrás del personaje yo personalmente no soy de ese parecer pero bueno son sus costumbres hay que respetarlas también está hablar de por ejemplo las razas alienígenas que ya mostraron más concept arts de los que hemos visto por ejemplo ya habíamos visto a la tortuga ninja al Xi'an y hemos podido ver algún que otro concept art nuevo e incluso animación ya incluso animación aunque en un estado muy primigenio de los bandul es interesante los Xi'an a mí en particular bueno a la gente que no sé que lo haya investigado un poco los Xi'an van a tener a nivel cultural y visual quizá un estilo chino va a ser como el exótico oriente de esta galaxia más que nada porque el nombre de Xi'an está inspirado por los Xi'a que es una de las primeras dinastías chinas y creo que van a ir por ahí los tiros de la burocracia celestial que tienen ahí con el emperador y todo el rollo y es curioso ver pues han enseñado un poco más de concept art han enseñado los trajes espaciales de los Xi'an que son muy parecidos a los humanos pero en el primer concept art se vio que los Xi'an tenían un cuello débil una cabeza unos ojos así muy humanos muy pensativos muy filosóficos quizá pero ahí les mostraron unas imágenes un poco más agresivas y le dieron le dieron un buen look a la especie le dieron mucha mucha profundidad espero que esto no sea Star Trek y todos los Klingons son guerreros todos los Xi'an son unos trameros una cosa si aparecía la armadura de combate de los Xi'an o de los Vanduul que juraría que era la de los Vanduul ¿no? no, si, si la armadura de combate de los Vanduul enseñaron una armadura así en plan por trozos pero luego había un traje espacial de los Xi'an también visto desde un lateral pues me lo tendría que revisar a mí de todas formas la armadura de los Vanduul me ha parecido acojonante es muy el estilo del Xi'an ahí con pinta de malote te doy un puñetazo y te clavo en el suelo muy 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 buena y luego también de todos los concept que han enseñado y también 3D y demás me ha encantado un huevo además justo al final de todos los concept de humanos había un concept de un caza recompensas hay como con dos katanas a la espalda con un aire muy 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 alienígena que yo creo que es un Tebarin no sé vosotros a mí parece que es un Space Ninja no yo si es posible que sea un Tebarin teniendo en cuenta que los Tebarin están integrados en la UE pues no son ciudadanos pero son parte de la población de la UE pues es muy posible que fuera un Tebarin sí tienes razón yo creo que sí que puede serlo sí el look históricamente como han presentado los Tebarin es una sociedad guerrera muy filosófica también parece que el rollo de las razas guerreras es algo que le entusiasma a este hombre a Chris Roberts y creo que van a ser los japoneses o incluso amerindios comentaban que vivían en reservas que quedaban muy pocos Tebarin hoy en día probablemente sea una especie que sea difícil de ver tengo que puntualizarte Frost en el lore se explica perfectamente lo que ha pasado con los Tebarin pero en primer lugar han quedado integrados en la UE pero quedan muy pocos de ellos no, no quedan bastantes y la mayoría de los que están en la UE se dedican al crimen están en los bajos fondos luego hay un grupo de Tebarins que están por decirlo en el exilio se reparten entre el espacio Banu y el espacio Sian están como refugiados y en general los Tebarin en realidad sí eran una raceda muy guerrera pero precisamente las dos derrotas frente a los humanos les rompieron esa filosofía y ya es poco menos que son hay muy pocos Tebarin ya que sigan las enseñanzas filosóficas de guerreras que tenían originalmente nada más solo de puntualizar sí, sí eso es lo que yo dije han quedado muy pocos y son como los japoneses han abandonado el Bushido que tiene un nombre en game que no me acuerdo ahora en el lore pero básicamente es una civilización rota se han quedado fragmentados y como lo siguen amerindios y es una mezcla entre ambas cosas creo que han querido digamos dar un poco de moralina sobre la colonización americana y el cambio de socio japonés entonces han hecho ahí un crossover y quizá tiene razón Nuska de que son de que ese concept art quiere representar a los Tebarin con las dos espadas estilo japonesas y como ocultan su rostro pues nunca se sabrá lo que hay de abajo sí, sí bueno, eso y también aparte del artwork de los aparte del artwork de los personajes también hemos visto un poco de artwork de naves nuevas que no se sabe muy bien que son muy, muy, muy alien looking algunas a mí me parece que igual pueden ser algo en plan bueno y me parece a mí no deseo que sea alguna una nave monopersona de Misk y bueno hay también una nave enorme que no sé si es un portanave es una base portanave es bandul en plan del homólogo del Bengal Carrier y me estaba diciendo Frost por aquí que hay otra que parece un cazabano sí, hay una que tiene una una cabina muy rara puesta en la zona de atrás que no parece que vaya con el look vertical que quieren dar a los Cheyans y luego la nave esa grande que tú mencionas que es en plan que siento casi como medio biológico puede ser como tú dices el Carrier de los Vandul podría ser también podría ser la famosa ballena espacial quieren meter pecios estelares y razas y rapizarras con las que los exploradores se pueden encontrar y ese puede ser uno de esos encuentros al azar quién sabe no hay mucho contexto no hay mucho a mí me gusta mucho una de las primeras una de las primeras fotos de naves nuevas que aparecen una especie como de naves de desembarco de dropships como las de Alien a través de fuego que viene del planeta y esas a mí eso me encantó quiero tener una nave de esas a mí todo lo que sea militar ya me tiene vendido sold básicamente pues continuando con lo que pudimos ver en los streamings estos famosos hubo un vídeo fantástico según nos ha pasado Nuska que por cierto el guión de este programa es gracias a Nuska está saliendo gracioso está saliendo divertido gracias a ella no como nosotros que somos unos osainas sino que ya le podéis dar las gracias a ella básicamente me voy a poner roja es la idea pero mira es la gracia de que sea un podcast nadie puede verte la cara o sea que puedes ponerte como sea tu intimidad está salvaguardada en este sentido hablaba por ejemplo del vídeo de las personas que se encargan de pulir los fallos de los que pueden tener los parches del hangar y también por cierto de nuestro siguiente punto del dogfighting module del pew pew module una sexy preview que pudimos ver del dogfighting y los primeros efectos gráficos de combate como disparo o escudos no sé que pensáis vosotros chicos bueno pues yo lo que pienso es que es normal que tengan ya algo porque como dijo estamos a mes y medio dos meses del módulo de combate y en ese momento y ahí ya no y a menos que tengan ya algo la cosa es imposible que en dos meses puedan hacer un módulo de combate o sea que es lógico yo lo veo bien y lo que se ve es que no es lo que vimos en el hace meses de ese minivídeo sobre la IA en la que se veían unos rayos láser muy lentos y y unos movimientos un poco como artificiosos y no muy naturales y no no ya que se ve que las físicas están más cuidadas que los disparos se mueven a una velocidad más normal y y todo muy bien o sea es un me parece me parece que vamos que están trabajando muchísimo sencillamente bueno y además que a nivel visual es espectacular yo cuando vi el vídeo aquel bueno que pusieron dos pusieron primero uno de un hornet activando los escudos y luego hubo otro creo que de no sé si de la conia o de la lancer ahí activando los escudos fue como ¡Oh! ¡It's a FAP! hicimos todo es decir no pudo ser mejor el efecto se nota ahora empieza a ver la gente de hecho el acierto que tuvo Chris Roberts al elegir el CryEngine 3 para mover todo el juego porque era una de las decisiones que yo recuerdo que al principio más sustitó las críticas de foros y de aficionados ahí diciendo pero ¿cómo coges un motor de un FPS para hacer un Space Sim? pues está demostrando que la combinación no podía ser mejor es que la gente debería pasarse por la página de Wikipedia de CryEngine y echar un vistazo a todos los MMOs que han sido desarrollados ya y están siendo desarrollados en estos momentos en CryEngine parece que el motor gráfico ese por lo que han comentado tiene no soy informático así que me puedo equivocar totalmente cuando digo esto pero dicen que la parte de backend de servers y de tecnología es muy buena muy estable y parece que sí que algo está sucediendo con CryEngine porque está funcionando muy bien y el propio Chris Roberts admitió que sí que el programa era parte del código de lo que se vio en el rototipo de hace un año porque los chicos de CryEngine estaban siendo muy amables con él y que le repasaban su programación le dieron su mail personal para que él pudiese molestarse a cualquier hora y que oye ¿cómo podría hacer esto? y ellos rápidamente le enviaban de vuelta un mail explicándoselo con mucha amabilidad hombre después de que les pagas un millón de pavos por la licencia del CryEngine más vale que te traten bien pero no lo hacen no lo hacen tantos estudios o sea no todos los estudios reciben el CryEngine el CryEngine official customer support for enterprises que está recibiendo Chris Roberts en este sentido no pero es que Chris Roberts ya dijo que una de las cosas que le convenció para coger el CryEngine es el soporte de vehículos o sea como el juego va fundamentalmente sobre naves lo lógico era que tuviera un motor que le diera la posibilidad de customizar las naves como él quisiera y el único motor que encontró que podía que podía hacer eso era el CryEngine aparte de que también dijo que era el único motor que tenía un look fotorrealista que se aproximaba a lo que él quería para Star Citizen pues sí efectivamente son cosas que más o menos le están dando le están dando facilidades otra cosa que también pudimos ver en relación al CryEngine que de hecho fue de lo primero que vimos del juego en ese mismo vídeo que ya nos mostraba la capacidad del CryEngine para mover un juego de este tipo es el tema del Escuadrón 42 que por fin saltó la liebre por fin sabemos quién se está ocupando de ello ni más ni menos que el hermano de Chris Roberts es decir si es que todo queda en familia o sea todo queda en familia todo queda en familia en este juego y que lo está desarrollando desde Manchester como hemos comentado muy al principio del programa Erin Roberts gracias a Damanter o sea se me había olvidado el nombre ahora sabía que era Roberts pero no sabía cómo se llamaba la cuestión es que es esta que está desarrollando ahora desde Manchester las nuevas oficinas de Cloud Imperium Games lo que será el módulo de un solo jugador sí y parece que la única manera de hacer las cosas bien es hacerlas en familia y a ver no es que sea esto enchufe familiar 100% este hombre Erin Roberts ha trabajado en 30 juegos 30 años en la industria 25 años en la industria tiene muchísima experiencia y es alguien que sabe entregar los proyectos a la hora que da detalles a lo que hace y se esfuerza y ha contratado a gente de su confianza la mejor manera de tener un buen equipo es haberlo arrastrado a lo largo de muchos proyectos y saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles y Chris Roberts es un gran líder en ese aspecto conoce un montón de gente puede llamarles si le hacen falta y ya ha llamado a su hermano que también ha hecho Space Sims con él y ha hecho sus propios productos de todo tipo además y sobre todo single players así que ¿qué más queremos? porque yo creo que el juego salga mañana bueno ¿queremos cosas posibles o imposibles? porque entonces tú me has preguntado yo te he contestado o sea sí, claro te lo digo sí, no, no solo puntualizar que Freelancer a pesar de que sea un juego medio hecho es básicamente un juego de Erick Roberts o sea allí el productor era Chris Roberts pero en realidad el juego lo estaba lo hizo la parte principal del juego la hizo Erick Roberts o sea es con esos antecedentes podemos estar seguros de que vamos a tener una campaña de Skidermen 42 espectacular bueno Erick Roberts y todo el equipo que según parece está también detrás de Erick Roberts en Cloud Imperium Games en Inglaterra sí, tienes razón cuando hablaba de Erick Roberts me refería a la gente que está con él también evidentemente no es solo cuesta de una persona sobre todo en los últimos 20 años los juegos ya no son de una sola persona como en los 90 que Chris Roberts podía sentarse en su habitación de su ordenador de casa y teclar en el ordenador y hacer prácticamente todo el solo ya desde hace mucho tiempo los juegos son cosa de equipos no solo de una sola persona no, no sí no me refería a eso me refería a que que no han cogido un equipo completamente nuevo que es básicamente toda la gente que estaba con Erick Roberts detrás de de Freelancer y detrás de todos estos juegos muchos de ellos se han pasado supongo que se habrán pasado no muchos sino casi todos a Cloud Imperium Games Manchester han hecho mudanza y se han ido al otro lado del charco para poder desarrollar la campaña pero no solamente está Erick Roberts detrás de todo esto hay todavía otros partners detrás del desarrollo como bien puede ser Behavior la compañía canadiense con nombre que lo demuestra Behavior con mucha U pero los chicos de Behavior están trabajando mucho más de lo que me imaginé me sorprendí ver el estudio dándole al martillo y al yunque Chris Roberts fue muy criticado cuando contrató a esta gente y yo siempre pensé que si los contrataba es porque los conocía y sabía de lo que eran capaces y que además decidían contratar una tarea concreta muy específica de hecho aparte de hacer algunos conceptar y probablemente encargarse de algunos de los planetas o de los sistemas que tendrá el juego son los que en realidad van a desarrollar toda la infraestructura de servidores y tiene su razón de ser porque Behavior tiene un buen récord en cuanto a servidores de otros juegos no es una marcasa de desarrollo muy conocida en realidad prácticamente empezó a conocerse a partir de Star City porque es una casa que trabaja con subcontratas por ejemplo los juegos que desarrolla son juegos que desarrolla para terceros y en ese sentido es una gente que trabaja muy bien y que sabe que sabe entregar el trabajo a tiempo y que se implican en los juegos que hace y yo creo que esas son las razones que le llevaron a Chris Roberts a contratarlos y se están demostrando que están haciendo un buen trabajo de momento hombre la pueden cagar como cualquiera pero de momento oye yo creo que ha sido un acierto contratar a esta gente que le van a salir mucho más baratos que contratar a otros con más nombre que esa es otra de las razones por las que les contrató bueno a mí lo que me ha gustado mucho que dijeron los de Behavior en los que están trabajando es en el PlanetSide en cómo quieren hacer los mapas que no sea algo en plan de contropecientos mil niveles por todas las zonas que tengas que ponerle que te pierdas cada dos por tres y tengas que estar diciendo a ver mi móvil ¿dónde estoy? ah vale y tengo que ir para aquí ¿y para dónde cojones estoy mirando? ah espérate mira puedo activarle la maldita el maldito señalizador flecha flotante encima de la cabeza de mi quest giver porque eso la verdad es que me parece cutre es una forma cutre que se hace en todos los sitios pero no deja de ser cutre son un es un equipo que además mientras estábamos aquí bueno estabais comentando estas distintas cosas mirando el portofolio de la compañía de Behavior tienen aparte de que yo calculo que tienen aquí como unos 40 juegos en los que han participado en desarrollo tienen han tenido han tenido parte en desarrollos interesantes como bien puede ser el Halo Waypoint que es el hub de unión de los juegos de Halo para la Xbox una interfaz que a mi sinceramente cuando yo jugaba al Halo me gustaba mucho estaba muy bien implementado muy fluido muy ágil y también por ejemplo que han participado en otros juegos como por ejemplo Lord of the Ring Conquest y aquí diría que de este juego pueden haber extraído buena parte de la experiencia que vayan a utilizar para hacer lo que sería el módulo de PlanetSite es que solamente hay que ver los planetas que nos mostraron que mostraron una buena cantidad de planetas la gente creo que la gente que no ha visto el vídeo este de TizizzenCon debería ver de nuevo la parte de los conceptos de alienígenas y naves que mencionamos antes y esta parte en particular podéis ver 4 o 5 planetas que de un vistazo son completamente distintos que sí que sí que los humanos tienen todos más o menos las semicúpulas estas de medio punto y todo el rollo pero podéis diferenciar muy claramente un planeta de otro por el tinte de luz por el tráfico aéreo por los ruidos que ya estaban placeholders ahí de esos ruidos y podéis ver incluso que unos tienen vapores otros tienen tráfico subterráneo otros tenían increíble increíble la cantidad de detalle que le han metido y además trabajando muy rápido que es algo interesantísimo y trabajando además también junto con el otro partner porque están muy estrechamente relacionados behavior y void alpha que es la que se está ocupando también de hacer que todos esos planetas aparte de funcionales que es lo que se encarga la parte de behavior sean bonitos o sea void alpha es la que se está también currando buena parte de las localizaciones y va a incluir junto con la herramienta que utilizan para el desarrollo la white box el famoso monorail va a haber metro en star citizen vamos a encontrar músicos en star citizen ahí cobrando por uece en las entradas no pero eso eso también se había dicho ya cuando cuando salió que iban a sacar una cuarta localización en la tierra que iba a haber una forma de moverse dentro de los planetas diferente de vale pues ahora me cojo me monto en mi nave me vuelvo me salgo a la estratosfera me vuelvo a meter y ahora en vez de meterme en Moscú me meto en Nueva York que iba a tener cosas pues todavía no estaba muy claro pero parece que sí tenemos monorail si creo que no sabía el método yo cuando hablaban de que se podía coger un taxi pues yo pensaba en un aerotasi o una especie de navecilla que te montabas en ella y te llevaba volando no no yo cuando vi el monorail y lo avanzaba la animación del monorail y lo flipé o sea es una me encanta el monorail es una pasada yo quiero ese monorail quiero ser el conductor de ese monorail esperemos que en el futuro ese no sea Renfe la que se ocupa de gestionar el servicio y los horarios porque si no estamos jodidos o sea nos vamos a pasar más tiempo en los planetas que en el espacio esperando el maldito monorail creo que te estás confundiendo con Iberia a lo mejor acabas en un país equivocado o peor aún se fusionan las dos terror horror horror y se fusionan también con el monorail de los Simpsons no te jodas bueno esperemos que no esté Justin Bieber tocando la puerta del monorail si no me voy mi nave antes de pasar por allí ahí el planeta lo que hará será implosionar en el momento en que alguien ponga Justin Bieber en el juego si hay un motín ahí en la calle la revolución llega la revolución al imperio Terran básicamente no pero es curioso lo del monorail como decía Adamantr de que todos pensábamos que habría un taxi en plan que hablas con un taxista de una lanzadera te metes en la lanzadera la lanzadera despega haces una pequeña animación yendo hacia el horizonte fundido negro que te carga en background y ya estás por ejemplo en Moscú o en Nueva York o en Shangai y este es un detallazo que dependiendo de los planetas haya monorailes y cada monorail tenga mejor su diseño o estaciones no creo que vaya a haber un blackout más que nada porque como habíamos dicho antes los de Behavior están trabajando en las cinemáticas también de aproximación a los planetas a las localizaciones planetarias y por lo que dijeron yo entendí que querían que fuera de un vistazo pudieras mirarlo todo pudieras verlo todo hacerte una idea de cómo te mueves por esa ciudad a mí me ha gustado mucho si pero básicamente cuando tú te vas a hacer hacia el planeta ya lo dijo Chris Roberts aparecería habría un montón de nubosidad de cierros cúmulos y verías un montón de nubes y cuando las nubes se apartasen ya verías hasta superficie como tú has dicho pero probablemente pero lo que no pueden hacer es ponerte en la lanzadera del taxi aéreo cómo observar vuelas continentes que eso sería muy bonito pero en game no pueden o sea a lo mejor cuando ya desarrollen todo el Planetside cuando por fin meten el vuelo atmosférico que eso nunca va a estar en el lanzamiento ya me he dicho que no pero si algún día podrán hacer eso podrán ya das tu taxi aéreo y verás como sobrevuelas pues desde Moscú a Shanghái a través de las montañas ahí sobrevuelas en Tíbet ves ahí el Lama todavía quejándose de que los chinos están jodiendole el negocio pero bueno habrá que esperar quejándose de buen rollo que para algo es el Lama nunca te pondrá una mala cara por así decirlo sí con un rollo pasivo-agresivo me das la cabedora en la cabeza exacto todo ello a través de 450 460 está por determinar el número localizaciones es decir no solamente va a ser una por planeta sino que van a ser todas esas repartidos en los distintos sistemas que habrá en Star Citizen que recordamos que serán más de 150 ¿me estoy colando? ¿o es correcto? de momento unos 100 se hablaba de 150 115 creo que fue el último número oficial 115 sistemas y es posible que alguno más todo depende claro con la financiación pues a lo mejor puedan meter más sistemas pero de entrada entre 100 y 115 aunque sí también oí la de 150 pero no lo oí oficialmente lo dejamos en más de 100 de momento o sea más de 100 115 115 es lo oficial en el propio vídeo Chris Roberts dijo 110 y creo que 5 o así serán un poco más misteriosos yo he visto el listado de 115 o sea varias veces o sea que supongo que son sistemas dijeron que en el lanzamiento conoceríamos 70 y que los demás serían para explorar o que están en espacios y han restringido o whatever o sea que vamos a tener 70 más o menos para movernos al empezar porque en game va a haber 115 la última parte de este vídeo bueno de este vídeo del vídeo que nos mostró Chris Roberts & Company fue la bueno la última parte la última compañía fue Turbulent que se encargan de diseñar la web que vemos día sí día también sobre lo que sería el juego es decir nos enseñan ellos cómo es su infraestructura para la Voyager Direct la Pledge Store los Stretch Goals y ahora lo más reciente y que ha puesto a todo el mundo de cabeza para arriba los grupos y flotas de guild bajo el nombre de Organizations y en un futuro la Galactipedia y esperemos que también hablaron así un poco misteriosamente de la famosa aplicación para móvil y tabletas que prometieron que introducirían al juego Battlelog para Star Citizen Frost esperemos que funcione mejor que Battlelog sí pero no algo así que puede unificar las guilds los trabajos de las guilds quizá ver si es vendido productos in game van a querer hacer una implementación 2.0 o 3.0 no sé cómo le llaman hoy en día a los fricales de internet a esos detalles pero quieren hacer que haya una conexión de diferentes plataformas con el universo sobre todo por el tema de que ahora hay poca información sobre lo que serán las Organizations que es lo que más ha llamado la atención a la gente pero me gustaría saber por ejemplo vosotros ya que estamos en distintos clanes todos nosotros cómo lo veis tú por ejemplo Nuska que estás en Valinor Aerospace y sois enormes por decirlo de alguna manera cómo pensáis aprovechar todo esto así a nivel de opinión más que nada bueno también nosotros gracias a sobre todo a Lorien a su mujer que se lo han currado un huevazo y medio si os queréis pasar por la página web es una pasada está todo muy bien estructurado además hay bastante buen hay muy buen rollo entre la gente lo que veo es que como han tardado tantísimo yo veo una cosa mala han tardado tanto en meter esto que mucha gente ha migrado todas las organizaciones a sus propias páginas habrá que ver cómo se hace la implementación de la página fuera del lore bueno fuera del server de Cloud Imperium y la página adentro porque va a tener por lo que parece cosas muy jugosas como administrar reclutamiento administrar miembros administrar horarios me ha gustado mucho pero también esas dos cositas a ver esto es evidentemente una herramienta ya se demostró y es una prueba de de que cuando hablaban de que querían implicar a la comunidad y que el juego y que el juego se trasladara allá afuera del propio juego es decir la página web no sería simplemente una web de información que sería parte del propio juego y en este sentido todo este sistema de organización de las de los clanes o guilds viene a abundar en este en esta idea que dio Chris yo creo que ninguna ninguna guild sobre todo las establecidas va a abandonar su propia página y yo creo que al final será una herramienta más que tendrán las guilds para para interactuar o para organizarse y en el juego independientemente de que tengan sus propias páginas web y ya tengan otra organización y tal y una cosa va a destacar es que como decían los de turbulent va a ser un sistema flexible es decir que se podrá que sirve tanto para guilds de 5 amigos como para mega guilds de 5.000 miembros o sea no 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 es una no es no es algo muy rígido que no que te obliga a funcionar de una manera muy concreta en ese sentido yo creo que están haciendo un trabajo fenomenal y si les sale como la han diseñado va a ser una herramienta que va a hacer época y va a crear un estilo nuevo de como llevar guilds en los juegos sobre todo en los MMOs es que las viejas costumbres tardan en morir como dijo Nuska que la gente va a tener ya sus páginas webs hechas es improbable que la gente los abandone en favor de un servicio como este en el pasado los servicios web de los MMOs han sido muy deficientes en Estrabos del Republic por ejemplo meteré unos foros privados y públicos y poco más un sistema de alianzas por encima de muy mal hecho y para aquí la herramienta que están haciendo es muy potente pero eso no va a quitar que la gente quiera seguir teniendo su página privada en la que pueden poner enlaces piratas para descargar addons programas quieren tener ahí sus propias idlos de youtube implementados no hay nada como tener tu propia página web cuando tienes una guild un clan una cofradía como queráis llamarlo pero aún así las herramientas que van a dar estos caballeros de clan de Imperium Games creadas por Turbulent son increíbles el hecho de que te permitan hacer organigramas muy interesante yo por ejemplo compararlo ya que te he hecho antes el chascarrillo de Battlelock recordar por ejemplo que Electronic Arts cuando sacó el Battlefield 3 seguro que más de uno que nos está escuchando lo ha jugado nosotros mismos lo hemos sufrido en nuestras carnes básicamente salió también la opción de hacer platoons es decir lo que serían guilds o una sección del Battlelock se dedicaba al apoyo de las guilds y dieron una serie de herramientas pero si os fijáis hoy en día el número de platoons activa en Battlelock son poquísimas porque es que se dedicaba a ser únicamente fachada o sea el sistema de iconos o de iconos de clan nadie lo utilizó todo el mundo acababa subiendo su propia imagen para los pelotones que son los platoons es decir parece que al menos Chris Roberts ha visto que la idea del Battlelock no es mala porque en esencia lo que está haciendo con esto de las organizations a mi me parece que es un refrito del Battlelock pero bien llevado en este sentido parece que ha aprendido de los errores que cometió Electronic Arts y vale la idea es buena pero yo quiero hacerla bien hombre hay que hablar de cómo las están dividiendo han hablado de que quieren dividirlas en cuatro grupos cajones desastre que es la corporación mercantil que es básicamente para la gente que como se lo indica hacer comercio luego está los grupos paramilitares o las corporaciones mercenarias que son tipo Blackwater las guilds que están más orientadas al combate y luego han metido el sindicato que es para los piratas del Caribe para los criminales y gente de dudosa reputación esos tres grupos están muy bien organizados el cuarto grupo es el del culto o religioso yo personalmente creo que es un cajón de desastre todavía mayor para aquellas guilds organizaciones que quieren tener su propio rollo su propia manera de jugar el juego enfrentarse a él fuera de lo que es más eficiente a nivel de economía combate o pirateo y que quieren hacer ahí su propia sociedad en el juego ahí se podría incluir a los roleros a la gente que quiere montarse una fe dentro del juego por ejemplo Alera un jugador que se llama Alera desde el principio del juego quería montar una nave espacial grande en la que la gente pudiese venir a tomar cervezas de manera gratuita y tener una fiesta que va por la galaxia y que nunca se acaba más uno más mil a la nave de Alera y a tomarnos unas copas y que y que fuese un hub que se moviese por la galaxia el culto yo creo personalmente que englobará a todos esos tipos de enfrentarse al contenido de una manera distinta por ejemplo guilds que básicamente son adoradores de la cerveza comprarán cerveza de diferentes planetas las llevarán a un planeta las montarán una tienda de degustación de cerveza y estarán ahí con todos con sus avatares que rico está mi cerveza digital puede ser muy etílico Space Ibiza Space Ibiza sí sí Space Ibiza o Pacha o Pachacitizen básicamente en fin a Pacha el rato a Pacha el rato a Pacha en fin basta de bueno no es que quiera parar no es que quiera cortaros el rollo todo lo contrario pero tenemos que seguir con el programa tenemos que seguir adelante es hora de hablar de las novedades del hangar y las nuevas naves que van a salir dentro de poquito ya tenemos en el hangar por ejemplo las novedades que nos prometieron me han arreglado la puerta de la freelancer ya no tengo que llevarme un equipo de alpinismo para subirme por detrás ya era hora aparte de otras tantas mejoras que han incluido en ciertas naves y por fin nos han traído lo que nos dijo Nushka que nos traerían los pececitos el mío ya le he puesto nombre como el de American Duck yo no los he puesto nombre ¿no te gustan los peces? siempre te los puedes comer si no exactamente si pudiese comérmelos yo los hubiese puesto la brasa cuidado con el Midas que tiene pinta de que si lo vas a coger de la pecera te conviertes en oro o sea yo con eso iría con cuidado sin traer el de los cuernos tiene pinta de que es un cabrón el de los cuernos tiene que hacer una sopa más buena con él parece una escórpora tío se hace una sopa más buena de eso jolín tú crees gallego lo debes saber si 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 pues ahí está no sé chicos que os parece el hangar ha evolucionado bastante a medida que va pasando el tiempo y por ejemplo ahora podemos cambiarnos de traje una cosa que parece una chorradita pero que se agradece porque empezamos a ver los distintos atuendos in game que podremos llevar ya no solamente el Mr. Proper con el traje de piloto espacial sino con el de Corsario Mercenario por ejemplo hombre sí es lógico que empezamos a ver además ya se habían prometido dos grandes parches antes de del módulo hangar y ya tocaba o sea ya tocaba que hubiera una buena actualización y bueno la han pues puesto para el para el primer aniversario y además nos han dado el regalo de la Avenger que nadie la esperaba y y ese bueno a mí me parece que está bien está bien y a mí me encantan los peces me gustan mucho me gustan miras y el cabrón de las cuernas a mí me gusta mucho que es una sorpresa y ya tiene tiene muy buena pinta a mí me gusta la pecera está bien queda bien en el hangar yo ya la he visto en el hangar y queda bien queda guapa espero que como en la Normandía traiga un sistema de autoalimentación de peces porque si no los míos van a estar flotando en la superficie una semana después de haber empezado el juego básicamente sí da la sensación de que tiene eso tiene una especie de monitor o pantalla en el frente y supongo que será el sistema de alimentación y todo eso una especie de monitor no me puedo creer que estés analizando eso no simplemente estoy describiendo lo que es no lo estoy analizando a mí también me gustan los peces fritos en salsa al horno es decir yo perfecto si quiere meter más a mí me presta la pecera está muy bien y queda bien en el hangar yo creo que iba a quedar más cutre pero no queda bien como dice Bubba un midas al ajillo un midas al aceite un midas asado pero seguro que hay gente que al final le dedica un huevo de tiempo en plan Space Tamagotchi o Space Pokémon hazte con todos hazte con todos ya estoy viendo a la gente buscando el pececito no es que lo venden un garito que está debajo de la catarrería de Spiders yo voy a ir a hacer eso yo voy a ir a buscar unos pececitos no los voy a comprar los voy a ir a buscar yo voy a escanear las naves y cuando vea un pece abriré fuego ¿qué hacéis? perdiendo el tiempo bueno cada uno que haga lo que quiera cada uno que haga lo que quiera se supone que iban a hacer una de las de los leitmotivs de las corporaciones y va a ser importaciones exportaciones ya veo aquí a Darnanter montándose su build de importación de peces exóticos y para restaurante no nos olvidemos que también se comen o sea están ahí por algo ya sabéis ya sabéis a dónde tenéis que ir si no tenéis hueces para comprar comida o suministros comeros el pecado además está bueno tiene mucho fósforo pero bueno poniéndonos serios están arreglando el hangar y nos han traído por ejemplo ya las nuevas naves la Gladiator y la Retaliator que se estaban haciendo derrogar chicos o sea ya era hora sinceramente son dos naves fantásticas a mí especialmente la Gladiator a mí me encantó ya me gustaba el concepto del bombardero torpedero y en su día cuando la pusieron en venta la primera vez la quise comprar pero bueno no había dinerillo y tuve que pasar yo la vi antes es mi amor la Gladiator pregunta ¿quién de nosotros no se ha comprado una Gladiator? yo yo ya la tenía os habéis apuntado última hora yo fue amor a primera vista vi los stats y dije esta es mía no no yo me enamoré de ella de los stats o sea yo quería esa nave incluso cuando la nerfearon y le rebajaron los motores y le aumentaron el peso y la gente decía que iba a ser una tortuga y que le iba a caer como moscas y digo no no esta va a ser una nave de estas tochas que tendrá unos escudos enormes y que aguantarán carros y carreras y se meterán en el fuego de las corbetas para disparar sus torpedos y es lo que me mola a mí y dijo yo tengo que tener esta nave y luego resultó que será el conceptar que vemos el otro día y resulta que es una de las naves más sexys del juego y bueno ya estoy feliz ya tengo mi Gladiator eso que viene debajo del conceptar cuando aparece desde abajo ahí todo abierto y decir masivo bueno un compartimento para masivo de bombas eso ha sido como yo quiero nena quiere nena gusta será una nave será una nave que cuando te haya destrozado en el espacio por las estadísticas que tiene y por el look tú le preguntarás al piloto que la lleva quién eres y la nave te contestará my name is Gladiator máximo veridio como su mandante de las legiones fénix es que a la mía hasta le he puesto nombre y todo es que es una nave es que el look de la nave lo dice me parece un wombat desde abajo es como un wombat como un murcielaguito desde la parte es una nave que desde luego ya no solamente por el diseño sino por los stats y por como está pensada para llevar dos personas dentro si miramos los concept arts ha sido en mi opinión la gran tapada de la primera hornada de naves sinceramente nadie se esperaba esto yo por lo menos no me lo esperaba o sea a lo mejor los enamorados ahí fieles de la nave como Frost si lo esperaban pero a mi me ha sorprendido gratamente y me estoy pensando en pillármela aquí lo digo delante de todo el mundo no iba a ir a por la corne pero no sé no sé sinceramente yo me esperaba un truño del nave pero no me importaba o sea yo lo que quería era un bombardero torpedero y era el bombardero torpedero y yo quería un bombardero torpedero y me esperaba un truño lo que me sorprendió ver esa maravilla que han hecho es una maravilla es preciosa sencillamente no hay otra forma de describirla es la fe fatal de los bombarderos de Star Citizen sinceramente pero no por eso hay que olvidarnos de la otra la versión con esteroides de la Constellation el Retaliator y su famosa pantalla de relax a mi es verdad cuando vi la pequeña foto la primera inicial no me pareció tan bonita pero cuanto más sacaron el resto de los conceptos si pudimos ver los planos y pudimos ver los motorazos que tiene ahí con unos colectores de hidrógeno XXXXXXXL ¿sabes? está claro que es una nave hecha en otros tiempos es una nave ahí para hombres que se ponen los pantalones por las piernas por los pies y que van por ahí pues es una nave que parece que está hecha en Smolens en Rusia la ves y dices es una nave recia y si no funciona siempre puedes pegarle a alguien con ella puedes estrellarla se ve que se ve que es dura así como el eslogan de la Gladiator ¡un ariete! ¡un ariete! necesitamos ariete para la Retaliator el piloto de la Retaliator ahí voy ¡toloco! y se estampa contra lo que sea y no sobrevive imagínate que le ponen los escudos famosos esos a mí la Retaliator no acaba de gustarme y en parte es porque es hija del mismo padre de Ryan Charles y ya sabemos que Ryan Charles es el factotum detrás de la Idris y de y de la y de la Constellation y por tanto la Retaliator a mí me parece un híbrido entre la Idris y la Constellation y no me acaba de convencer no me acaba de gustar tienes que pensar para mi gusto precisamente la Idris y la Constellation son las dos naves más feas del juego pero las de momento o sea junto con la Aurora esas tres se llaman la palma del horror en el juego para mí desde mi punto de vista ya sé que soy minoría y que me vais a colgar por ello pero lo digo son horribles es una cuestión de gustos está claro que hay gente que le gustan las naves muy aerodinámicas hay gente que las odia hay gente que odia las Avenger y la 300i las naves de Origin por su aspecto aerodinámico quieren tener cajas en el espacio quieren tener ahí unos blocazos asimétricos horripilantes tipo alcohol medelario yo soy de esos pero hay veces que que te gustan por cosas estúpidas a mí la me gusta porque me recuerda al bombardero B1 este americano me gusta porque me recuerda a la nave de los G-Joe esta que tenían que era el bombardero Black Hawk ahí bizarro me recuerda a la nave de los X-Men y lo que me gusta sobre todo es que que parece que quisieron hacer como una retroingeniería como la nave esta se supone que tiene más de 400 años parece que RSI copió lo funcional de estas naves militares de Aegis y aumentaron en las cabinas para que fuesen más visibles hicieron más flexibles el movimiento de los de los impulsores y y lo hicieron todo más como más como más de alta calidad esta nave es como basta está hecha para los militares no está hecha para que sea bonita está hecha para que sea funcional y a mí me gusta eso hablando de funcionalidad Frost estoy seguro de que ahora poniéndonos un poco más serios con la nave a esta la veremos bastante por así decirlo en asaltos a Bengal Carrier es que creo que esta nave la vamos a ver en cualquier combate importante va a haber una Retaliator porque está enfocada como como un tanque tiene un montón de torretas puede hacer mucho daño a las naves capitales siempre que haya una nave capital de por medio va a haber Gladiators y Retaliators de por medio pero la Tali como la llaman a la Tali a la pequeña la Retaliator y parece y me parece que es una nave que va a ser muy utilizada también sobre los abordajes por el rollo de que puede llevar un montón de tropas y puede aguantar los impactos la Caterpillar digamos que es la nave piratilla para pequeños grupos oportunistas pero cuando quieres hacer algo en plan militar en plan serio creo que tienes que pasarte ya al peso pesado que es la Retaliator pero creo que mucha gente está malinterpretando la nave creyendo que va a poder hacer de todo y no hay ninguna nave que sea perfecta chicos es algo que hay que repetir aquí porque leyendo los mensajes en los foros en americanos y españoles da la impresión de que mucha gente cree que esta nave o la Connie o la Constellation es perfecta y no lo es esta nave es un bombardero va a hacer muy bien eso pero no va a ser buena en todo no, no es un tanque pero un tanque con capacidad de salto y un montón de capacidad dentro y respecto a lo que decía antes Ada que no le gusta que las ha parido todas el mismo padre a mí no me gustan visualmente no me parecen atractivas ninguna ni la Connie ni la Tali ni la Idris pero sí que es cierto que me gusta mucho esta forma que están haciendo como reuniendo a los creadores en torno a cada una de las diferentes compañías que hacen naves así como que tienen una una idea de de imagen corporativa o sea es que tú veas una nave y digas pues uy mira eso tiene que ser de Misk o tiene que ser de Anvil o tiene que ser de no sé qué sí hay gente que ya lo ha dicho desde el primer día que no mencionaron el juego había gente que dijo me gusta no habían visto ni siquiera esta gente es la hostia dijeron ni siquiera habían visto las naves de Origin pero cuando le dijeron que iba a ser en plan MMV con líneas suaves y vamos looks antes que performance la gente dijo yo voy a comprarme todas las naves de la serie Origin y yo también dije lo mismo yo dije yo voy a comprarme todas las naves militares de Anvil porque me mola el rollo voy a comprarme naves militares y como olvidarnos también por cierto aparte de la otra gran nave la gran desaparecida la que por todos estábamos suspirando fumando espero a la nave que yo quiero la Hornet por fin parece ser que va a salir su brochure y además ya pudimos ver una preview en forma de vídeo bastante cachondo porque resulta que el vídeo para los que no sepáis inglés era de un tío que había ido a buscar pan para su mujer no un helado para su hija perdón un helado para su hija no no es que a mí lo que me da impresión es que dijeron que el tráiler este no está completo y que tiene más metraje que lo van a meter la semana que viene y mi idea es de que fue a buscarle helado a una mujer que está embarazada a su esposa y que tiene un antojo o sea porque tal como está planteado y tengo helado que quería entonces me da la impresión de que la tía está embarazada y van a darle el toque familiar porque porque la compañía Abil es familiar es muy familiar eso de ir en un cazo armado hasta los dientes repartiendo hostias a trocha y bueno el tío de la aurora le persiguió de una curva que no pudo que no pudo dar y se la pegó él se hizo daño a sí mismo ese tío era un noob o sea una aurora no puede ganar una hornet noob pero bueno la cuestión es que la hornet está por fin cerca ya pudimos ver unos cuantos bocetos de la brochure famosa que ya todo el mundo está mordiéndose las uñas tirándose de los pelos porque al final no salía pero parece ser que la semana que viene por lo menos la empezaremos a tener sí sí ya han dicho que para el viernes que viene que 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 publican la brochure de la hornet que la retrasaban porque entre otras cosas no estaba completado el vídeo este del que se vio en el en el evento y y entonces prefirieron retrasarlo que podían haberlo publicado con ese vídeo pero que dijo Chris que no que no merecía la pena que para ver el vídeo que ese vídeo se puede ver se puede ver en la página oficial y que por esa razón que posponían el lanzamiento de la de la brochure de la hornet para la semana que viene para el viernes que viene a mí del vídeo lo que me ha hecho gracia es que por fin hemos podido oír el piu 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 que me ha parecido un poco cutre son placeholders el arte y el estilo del combate van cambiando por ejemplo las naves parecían que giraban un poco en pocos grados yo creo que lo quisieron hacer hay que tener en cuenta de que todas estas cosas y todos estos vídeos son vídeos promocionales de la empresa no hay que tomárselos como gameplay real del juego sino como la visión de cómo quiere vender la empresa su producto entonces cuando hicieron la promoción de la 300i era en plan bmw en plan te gusta conducir entonces ahí te dicen ¿qué es la velocidad? se ponen filosóficos para la gente que le gusta ir a toda velocidad como una nave que tiene una pinta agresiva aerodinámica y con anvil es más ¿quieres algo que se ha de fiar para ti y para tu familia? creo que quieren venderte eso que es una nave fiable la Hornet te lo dicen en el trailer es una nave que habéis visto más horas de combate que ninguna y ha conseguido traer a los pilotos de vuelta a casa es el cada empresa tiene su manera de venderlo para como por el tema de que la Aurora no nos la dieron pusieron a la venta la Aurora Legionnaire y nos pusieron el trailer de RSI de la Aurora Legionnaire con una música super inocentona super inocentona en plan de que la gente que compra una nave de RSI RSI enfoca las naves hacia gente más inocentona con ojos brillantes que les gusta el espacio ves que la Aurora va por el espacio esquivando los asteroides en plan que divertido como mola a mi lo que me gustó es que es a mi lo que me gustó de lo de la Aurora es que más que nada es en plan de bueno si son baratas hay cientos de Auroras pero solo hay una que es la tuya y vas a poder hacer lo que te dé la puta gana they're everywhere they're everywhere están por todas partes en fin chicos se nos está acabando el tiempo ya llevamos hemos batido nuestro récord una hora trece minutos ya sabéis que normalmente no hacemos esto tan largo pero antes de irnos os queremos recordar hay un evento para modders competición para crear una nave que irá al Persistent Universe para poder hacerlo no tenéis más que meteros en la página de RSI y descargaros el Crytek Software Developer Kit hay que ponerse a trabajar chicos a ver si algún español llega a ser no nacionalista o quizá un ganador puntualizar que es para equipos de tres o sea no no es para uno solo o sea ahí tiene que solo ser hay que hay que unirse a otros dos para poder acceder al premio pues premios pues premios y premios jugosos el primero 30.000 dólares en premio y luego aparte habrá más dinero habrá un resto de premios que irán para los siguientes y también se han sumado otras empresas se ha sumado AMD se ha sumado Autodesk y van a donar premios pues AMD donará ya han dicho que donará una serie de tarjetas gráficas para no tener que gastarse los dineritos en actualizar el PC y Autodesk todavía no sabemos que va a dar supongo que darán licencias de Maya o algo así pero vamos básicamente lo que han dicho en Cloud Imperium es hacer una nave nueva nos cuesta entre 50.000 y 100.000 dólares vamos a coger el dinero de una nave modesta y lo vamos a destinar a que la gente haga su nave que luego aparecerá además como premio final en el Persistent Universe bueno el premio y los premios porque la competición va a ser no va a ser una nave y punto van a haber diferentes metas la primera parte que va a ser como la primera criba general va a tratarse de diseñar un arma no una nave y allí pues bueno se podrá han dicho que el equipo estará como mentor solucionando las dudas un poquillo que tenga la gente y que también va a haber un jurado que va a ser parte de Cloud Imperium y parte de parte de gente de de Pledgers de la comunidad de esta nuestra comunidad en fin señores y señora solo decir solo resta decir que el año que viene volverá a haber CitizenCon probablemente también haya algún evento de este tipo incluso puede que veamos más ganadores de concursos como el de los Moders pero hay que elegir donde va a ser de momento está ganando Berlín Alemania para la CitizenCon de 2014 es que parece que Berlín va a ganar porque ya sabes cómo son los boches se han puesto a votar todos simultáneamente Berlín 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 y probablemente va a ganar a la mayor parte de los europeos nos queda más a mano ir en coche incluso a Berlín que pillar el avión a Londres aunque el avión a Londres sería barato con los low cost pues sí con Ryanair sobre todo si llegas si llegas exacto señoras y señores se nos acaba el tiempo nos hemos alargado mucho esperamos que no os hayáis dormido que no os haya aburrido que hayáis disfrutado que hayáis aprendido un poco más de Star Citizen y que os haya picado la curiosidad chicos alguno quiere decir algo más pues nada que hasta el año que viene pero entre tanto hasta la semana que viene entre tanto siguen escuchando nuestros podcast que se habrá muchos más a menos mal Frost y nada y tomamos un calvo antes de que bajen a marea de Midas Calvo Midas Mr. Proper exactamente Nuska alguna aportación pues nada que siga la cosa así sigamos dándolo todo todos tanto nosotros que seguiremos por aquí mientras las circunstancias lo permitan y vosotros los que nos estáis escuchando pues reclutar traeros a vuestros amigos a vuestras mujeres a vuestra familia venid a mí mis criaturas como diría Saruman directamente y unirlos en la oscuridad si bueno eso era el anillo me gusta y lloro como se nota que llevamos más de una hora hablando chicos en fin señoras y señores en el culo tengo flores lo siento si no lo digo reviento y esto ha sido todo esperamos que hayáis disfrutado muchas gracias chicos hasta la próxima hasta la próxima see you in the verse